Y mi abanico anda por ahí, me lo alcanza. ¿Quién sería la derecha de los abanicos? Mira, ahí. Ah, pues mira, ya está, bárbaro. Bueno, vamos a empezar. Pericón, pericón. Pericón, pericón, claro. Vendolo un poco más cerca, si queréis. ¡Joder, me siento súper importante! ¿Quién ha invitado a ser villano ese? ¿Quién ha invitado a ser villano ese? Oye, ¿cuántos sevillanos hay en la sala? ¿Cuántos sevillanos hay? Vamos a levantar la sala. A ver, a ver, a ver. Hay cuatro o cinco. Soy cuatro en la desgracia. Y a alguno encubierto. Cuatro en la desgracia. Se morirá. ¿Y gallegos? ¿Gallegos? También tienes que levantar la mano. ¿Gallegos, ya que estamos en América? ¿Cuántos andaluzes hay? Venga, comisario, que tú puedes. Con la fuerza de Iberdrola. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Manuel Guerreros. He sido el comisario de la exposición que tuvimos año pasado, patrocinado Iberdrola en Nueva Orleans, que fue visitada por los Reyes, y luego aquí estuvo en Washington, en la antigua residencia de los embajadores. Y este año continúa el proyecto de esta empresa intentando que se quede un espacio permanente en algún museo norteamericano que cuente la ayuda que dimos a la independencia de Estados Unidos, que es un tema muy poco conocido. Y como sabéis, todos los que estáis aquí, y bueno, pues el Bernardo de Galvez como icono de esta ayuda, etc. Y bueno, yo estaré por aquí, a mí me han pillado al lazo con esta presentación, pero estoy por aquí en Washington con esta reunión y si me han dicho que venga aquí a presentar el libro, pues nada, aquí estoy. Primero vamos a hablar, voy a hablar de Paco, el autor del libro. Francisco Rellero, el conocido como Paco Rellero, nació en Sevilla en 1971 y periodista, lleva trabajando en Radio, Prensa, Televisión, los últimos 22 años. Es habitual en programas de debate como Herrera de la Onda, más de uno con Carlos Alcina, Espejo Público, con Susana Grisos, los programas más conocidos en España en radio, en difusión. De Gusto a Paco dedica su tiempo a la lectura y a la escritura. En los últimos tiempos ha publicado varios libros que son directamente relacionados con Estados Unidos. El primero se llamó Sinatra, Nunca volveré a este maldito país, en 2015, por la Fundación Planeta, que ya lleva tres ediciones. El siguiente que publicó fue Trump, El león del circo, publicado en 2016, y a continuación publicó en el 17, Eastwood, dedicado a Tim Eastwood, Desde que mi nombre me defiende, que de este último se editó recientemente una versión adaptada para el mercado norteamericano, que se llama Eastwood Made in Spain, Fundación Planeta, en 2018. Este libro fue presentado en Washington, y en Nueva York el año pasado. Paco es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, máster de radio por la Universidad Pontificia de Salamanca, cursó estudios de periodismo en Segovia, y actualmente trabaja como corresponsal en el Oeste Americano para la Radio Nacional de España, y colabora con Canal Sur, radio y televisión, y escribe en distintos medios digitales, entre ellos The Objective. Bueno, pues, el libro por el cual habéis tenido la movilidad de reunirnos aquí esta tarde, es un libro escrito por iniciativa suya, en la cual, pues, realmente es un libro, una antropía periodística, y un libro de viajes. Como dice el autor del prólogo, el periodista Pedro Cuartango, dice, que sin caer en una visión tópica del pasado, y sin ningún afán de superioridad y triunfalismo, resulta justo y necesario recordar a personajes como Bernardo de Galvez. Este libro es un homenaje a su figura, pero también es una obra de investigación histórica, y una gran corinca periodística. Como decía, es también, creo yo, un libro de viajes, porque cuando lo leáis, ya veis que se desarrolla, pues, a caballo, de San Antonio a Nueva Orleans, o de Pensacola a Málaga, o de Madrid a Washington. Y hablando de Washington, como dice Paco en el libro, una ciudad que conocéis, todos los que estéis aquí, mejor que yo, yo he venido siempre de turista, y claro, Washington viene de turista, de Missonia, en el mall, los jardines y los monumentos, es muy simpático, muy agradable, pero otra cosa es vivir aquí, el día a día, y no digamos, con toda la parte diplomática y política que tiene esta ciudad tan difícil, ¿no? Entonces, como dice Paco en su libro, en este capítulo, que habla de la ciudad, dice, de Washington, DC es una gélida atractiva rubia, de Alfred Hitchcock, a la que, por su apariencia distante, se le descartaría erróneamente cualquier explosión de hospitalidad. Las tiene, aunque es más amplio, su aparejo de perversiones, y más sostenida aún, su despiadada competencia. La burocracia norteamericana, es una larga ópera de disimulo y falsete, donde incluso las estatuas han aprendido a mirar para otro lado. El doctor John Ellis, estudió la mitología del lugar, pájaros, pajaritos y pajarracos, concluyendo que en la capital nacional, todos los hombres, mujeres y, por supuesto, los niños, son políticos. Y habla a continuación... Aquí está el político. Él no lo sabe, no es consciente todavía. Habla a continuación de, en este enjambre de congresistas, senadores, lobismos variados, partidos, personal de seguridad, guanaspaldas, asistentes y comistas wasintonianos, una mujer sola, pero con sus ideales blindados, Teresa Balcarce-Graciani, mantuvo el empeño tenaz durante más de un año y medio y logró que el Congreso estadounidense cumpliera un compromiso de 1783 para acabar colgando un cuadro de Bernardo de Galvez en el Congreso. El personaje Bernardo de Galvez, que yo creo que ya todos sabemos algo de él y que, como dice también Paco al final del libro, ya voy terminando, de haber seguido vivo el virrey de Nueva España, que fue Bernardo de Galvez al final de su vida, se habría tenido que enfrentar a la expansión estadounidense que tomó todo el territorio español y una parte de México. Pero el reloj de Galvez se paró en la hora exacta del olvido, pero también quedó detenido para ser honrado sin la carga posterior de la difícil relación que tuvo España con Estados Unidos durante el siguiente siglo, donde vivió él, el siglo XIX. Una carga difícil de relaciones que nos llevó primero a la guerra hispanoamericana y que, bueno, pues ha hecho que por distintas circunstancias la historia de la ayuda de España a la revolución americana, al nacimiento de la nación, haya quedado oculta, no se conozca apenas, y haya que estar continuamente poniéndola en valor, que es lo que estamos haciendo historiadores en España, historiadores en Estados Unidos, a ver si conseguimos pues eso, que verdaderamente se reconozca esta ayuda en la cuantía y en el valor que tuvo. Y para terminar, yo creo que lo más significativo del libro, para, bueno, una de las cosas más bonitas del libro, desde mi punto de vista es la foto de la parte de atrás del cuadro que gracias a Teresa se colgó en el Congreso que pone Oliver Polo, 1783, fue la persona que consiguió que el Congreso aprobara, se colgara el cuadro, guión, Teresa Balcarce, 2014, es decir, la unión del siglo XVIII con el siglo XXI y conseguir esta promesa del Congreso que se diera realidad como puerta a lo que tiene que ser la acción de España en este país, en Estados Unidos. Y bueno, nos dejo con el libro. Muchas gracias. Hijo, que bien habla. Paco. Para no tenerlo preparado, la verdad es que esto quiere bien. La acción es cosa verdaderamente descoñante. Por la noche sin dormir. La verdad es que te lo agradezco, José Manuel, siempre lo tendré en mi corazón hasta que llegue a Madrid. Todas las cosas que tiene. Sí, claro. Bueno, la verdad es que para mí particularmente es un placer digamos rematar esta gira americana entre tantos amigos, José Manuel, Teresa, todos vosotros. la verdad es que ha sido un frenesí el último mes después de la presentación que hicimos en Washington completamente en la OEA, en la Biblioteca Colón el 2 de abril. Algunos ya tuvimos la fortuna de que estuvierais con nosotros. Allí también tomamos Tío Pepe, hay un cargamento de Tío Pepe porque gracias a Dios estamos esponsorizados por Tío Pepe. Entonces Tío Pepe siempre tiene esa misión de agradar las tardes-noches de Washington o de cualquier otra ciudad del mundo. Él, lógicamente, todavía no podrá empezar con el Tío Pepe. No hay gotitas en reír. Que no se nos vaya la mano. Pero la verdad es que estamos entre amigos y quería agradecer lógicamente la presencia de Inés Rosales y de tanta y tanta gente que los tengo aquí apuntado. Pero especialmente quiero agradecer a mi mecenas. Mi mecenas está aquí. Él tampoco es consciente de la gran ayuda que me ha prestado en esta gran aventura americana en la que he recorrido a Solajo en compañía 8.500 millas en el último mes y he atravesado desde Washington a Pensacola, desde Pensacola a Nueva Orleans, de Nueva Orleans a San Antonio, de San Antonio a Houston, de Houston a Oklahoma. De Oklahoma ¿Por qué fui yo a Oklahoma? Que la gente se pregunta ¿Qué hay en Oklahoma? Ir de Oklahoma hasta el Gran Cañón y volver por San Luis hasta Washington. Por lo cual, dicho así de rápido, lo que es perderse, lo que es perderse. Dicho así de rápido, parece que es poco pero es mucho y si no hubiera tenido la ayuda de Miguel, que es el mayor conocedor del mundo de la aceituna, él tiene una gran empresa aquí, radicada aquí que se llama Agro Sevilla y que me ha hecho un hombre, me ha hecho un gran cable. La verdad es que no hubiera sido posible esta gira americana donde hemos presentado la aventura de Teresa Valcarce que realmente el libro está fundamentado en ella, en tantos y tantos que han ayudado a la causa de Galvez pues desde Washington, como digo, Pensacola, Nueva Orleans, Houston, San Antonio y hoy que acabamos aquí. La verdad que para mí ha sido un gusto tener la suerte de encontrarme con Teresa Valcarce porque realmente es una cosa sorpresiva y siempre los mejores tesoros están en lo desconocido, lo desconocido sin duda era que Teresa Valcarce y yo nos llegáramos a conocer, pero por una serie de casualidades yo empecé con el libro a indagar sobre Bernardo de Galvez con unas relaciones que yo tengo en Málaga y con algunas instituciones, la Fundación Unicaja que patrocina el libro, la edición del libro y estando para celebrar el día de Acción de Gracias en una casa de unos amigos en Filadelfia llamé a Teresa y le dirá yo quiero indagar sobre tu historia y si te vienes que no hay problema y te quedas y tal y ella me brindó toda la oportunidad de ayudarme y de conocer a tantos y tantos contactos y el libro, como dice José Manuel, es un reportaje periodístico yo creo que la peripecia de Teresa daría para una novela por supuesto y tenía una fuerza digamos superior si se quiere aunque el reportaje es una cosa bastante digna y el periodismo en general es un oficio que tiene que ver con el honor también con la actitud y con la disciplina pero el libro como digo es un reportaje digo que hay trabajos pendientes sobre la aventura de Teresa Balcarce y claramente la novela lo que hace el libro es reportajear contar cómo ella se implica en una causa que aparentemente le es ajena porque ella no conoce ni siquiera a Bernardo de Gavres cuando conoce a través de la prensa malagueña que hay un compromiso de 1783 para colocar un cuadro de Bernardo de Gavres en el Congreso de Estados Unidos y que eso pues no se ha llevado a término cuando ella lo conoce es el año 2013 y en ese año 2013 empieza esa carrera personal que hace que Bernardo de Gavres acabe en el como lo visitamos antes de ayer creo recordar en el Comité de Relaciones Exteriores vimos el cuadro por cierto el cuadro es una cosa que está digamos con una cierta sombra en tanto que es difícil acceder al Comité de Relaciones Exteriores del Senado las visitas están muy tasadas y efectivamente uno entra ve el cuadro pero no le dejan hacerse fotografía con lo cual se queda con una cierta miel en los labios son bastante estrictos en esto es verdad que lo pudimos ver aquel cuadro porque claro cuando vosotros empezasteis a insistir con que el cuadro se tenía que colar el cuadro no existía el compromiso es de 1783 pero el cuadro de Bernardo de Gavres no existe físicamente y se lo encargan a un pintor malagueño que se llama Carlos Monserrate un hombre de ley que ahora mismo tiene 85 años y que cuando empezó el cuadro pues dedicaba las noches porque el pintaba noche a pintar el cuadro sostenidamente escuchando Radio Nacional de España que por cierto ya que estamos enlazando es donde yo estoy ahora colaborando con la corresponsabilidad del oeste pero claro uno dice bueno y que hace este en Oklahoma bueno pues porque al comienzo de la temporada entrante de la temporada 18-19 el director de las mañanas de Radio Nacional de España que es Alfredo Menéndez me dijo que ahora es la temporada que viene y yo le dije pues tengo pensamiento de irme a Oklahoma y dice es la sección que me falta es la cosa más disparatada que hemos visto es la sección que me falta ahí que estoy moviéndome por Oklahoma pero en esto que decía antes José Manuel pues efectivamente en cuanto empieza uno a rascar en el oeste o en lo que era la vieja Luisiana española o en Arizona empieza a descubrir que todo todo lo que está bajo el terreno quizá oculto oculto por los grandes signos del capitalismo norteamericano o sea los signos de McDonald's o las de Burger King pues evidentemente huele y sabe a español digo por ejemplo que en Arizona entiendo que lo sabréis bien pero para mí era una sorpresa cuando estaba cerca del Gran Cañón hace unos días había un parque nacional que se llama el Parque Nacional Tonto y yo dije bueno ¿cómo pueden nombrar un parque nacional que se llama Tonto? entonces empecé a indagar y no solo tienen en Arizona un parque nacional que se llama Tonto sino que se llama un monumento nacional a Tonto claro era una cosa verdaderamente insólita porque es un paisaje de escollantes de piedras de rocas una verdadera joya de la naturaleza y empecé a hablar con un experto que se llama Will Moore y al final me aclaró que efectivamente había unos indios unos indios de una tribu que hablaban un poco raro y que empezaron a decirles que eran Tonto y entonces eso pasó al idioma español y en el idioma español fue el Tonto el Parque Nacional del Tonto esto se dice habitualmente en la meteorología de Arizona o en algunas partes de las noticias y la gente dice el Tonto Nacional Parque pero nadie sabe que Tonto efectivamente es que es Tonto entonces claro no hay ese interés por descubrir ese pasado español que está en Nuevo México muy presente o está en otras grandes zonas de Estados Unidos y eso para eso es lo que sirve en este tipo de libros para reivindicar aquello que quizás esté un poco más más oculto que no esté tan tan presente y que sirve también para reivindicar una forma de entender el concepto quizás genérico y cada uno aplicable según su propio catecismo de entender lo que es España o de lo que cada uno entienda que puede ser eso de ser ser español que en definitiva es tratar de tener una determinada visión particular sobre el mundo sobre la vida y sobre las relaciones que están claramente vinculados al sitio donde nacimos yo evidentemente por mucho que me empeñe no voy a dejar de ser netamente andaluz y entonces bueno el libro efectivamente es lo que hace contar cómo están nuestras raíces también en esta tierra en una cita que utilizó en la en la exposición de Iberdrola Recovered Memories en teoría recuperada aquí tenemos al exceso comisario y que decía eso García Lorca por cierto una cita que por mucho que yo he indagado no he encontrado exactamente cuál es el origen parece que es que García Lorca llegó a Argentina y entonces acabaron preguntándole oiga y usted por qué viene usted y García Lorca dijo el que no conoce bien América no conoce bien España esto es un poco el fundamento general de esta relación de ida y vuelta que siempre tenemos con un un continente un espacio geográfico que siempre ha estado tan tan vinculado efectivamente a nosotros y Bernardo de Galvez entró en en Washington por fin entró por fin entró en Washington que es una metáfora porque Washington en 1800 todavía no estaba inaugurado oficialmente y Bernardo de Galvez que está allí que Miguel está dispuesto a vender como unos 500 libros y nada yo estoy aquí dispuesto a lo que a lo que tú quieras yo siempre te siempre de verdad públicamente te agradeceré la generosidad Teresa y me pongo de pie te hago una reverencia la verdad es que bueno decía antes por ejemplo eso de Bernardo de Galvez de que se murió a la hora exacta no sé si es oportuno decir eso quizás sea un poco de malfario pero me recuerda una cita de de Curro Romero ahora que no están tan de moda los toros ni mucho menos son políticamente incorrectos no hay ni siquiera marcas comerciales que puedan apoyar a los toros pero hay una cita de Curro Romero que es fabulosa y que por senequista merece la pena recordarla que es voy a tener la suerte de morirme antes de que se acaben los toros es decir voy a tener la suerte de morirme antes de que mi mundo se acabe extinguiendo antes de que yo me extinga es una cosa verdaderamente profunda y que está un poco relacionada con eso que decía José Manuel sobre Bernardo de Galvez así que nada yo estoy encantado y hasta que haya tío Pepe voy a... voy a... voy a... muchísimas gracias por estar aquí bueno falta sobre decir que bueno todas las cosas bonitas que dices en ese libro que todavía me tengo que pellizcar genial sí, sí todavía se cree es impresionante la cantidad de de reflexiones que haces que me ayudan también a pensar que esto lo he hecho yo pues es verdad esto lo he hecho yo y esto pasó pues sí es verdad esto en verlo desde fuera como lectora pues me ayuda la verdad también a recapacitar en algo que bueno que mi mayor orgullo es que al final sí es verdad lo he hecho pero lo he hecho por España y para España y con eso con lo que me quedo y también cuando tú empezaste cuando tú tienes la primera noticia de que hay un compromiso de 1783 para que Bernardo de Galvez quien puñeta será Bernardo de Galvez tenga un cuadro a ti exactamente qué es lo que te mueve para emprender esa campaña en persona tú primero decías los americanos son gente seria el cuadro tiene que estar colgado en alguna parte pero qué es lo que te mueve a mí lo que me movió fue que leí un periódico español y por en el que decía eso que había una promesa no cumplida lo primero que pensé es ya estamos los españoles antiamericanos que es que todo es criticar América criticar América cuando tienen que estar equivocados si es una promesa sobre un héroe pues tiene que estar en alguna parte y yo y cabreada porque ya ahora soy americana dije yo pues se va a enterar el cretino que ha dicho esto y escribirle al periódico yo quiero hablar con este hombre pónganme en contacto con él y me pusieron en contacto con quien le había escrito que era el vicepresidente de la asociación Bernardo de Galvez y le dije yo hombre yo no le voy a decir que lo que usted está diciendo no es verdad pero mándeme los documentos y si yo compruebo que verdaderamente eso no ha pasado yo lo hago pero asumiendo por supuesto que estaba en alguna parte y no estaba eso y me enteré que no estaba entonces dije yo ostras pues ahora lo he prometido y ahora lo he prometido y ahora lo he dado a cumplir y eso fue el gran problema y lo más gratificante de todo esto Teresa que ha sido hombre pero después pues han venido muchas cosas más porque justo en ese momento Bernardo de Galvez es nombrado ciudadano honorario de los Estados Unidos que está también contado en el libro solo hay ocho ciudadanos honorarios en toda la historia de Estados Unidos el primero Winston Churchill en el año 63 nombrado por el presidente Kennedy y y hay proyectos de óperas de Bernardo de Galvez está el libro de Guillermo que bueno tiene una bueno tiene apoyo institucional evidentemente de España pero está en los colegios hay una manera de entender esa vinculación con el español en esta tierra distinta o bueno por lo menos esa es la la pretensión las novelas los distintos estudios en fin hay una serie de cosas que se han provocado a raíz de esa aventura personal ese esfuerzo personal bueno yo creo yo creo esto coincidió con 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 la 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 gran crisis que vivió España y yo es verdad que 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 lo pasé bastante mal porque viéndolo desde aquí en España se sufría muchísimo la gente no llegaba a fin de mes y yo hice bueno una colecta lo llevé a Caritas visité Caritas allí en Ferrol pero estando allí me daba cuenta diciendo es que yo puedo seguir teniendo aquí donaciones pero me sentía que yo decía necesito hacer algo que que para crear recursos que se puede hacer para ayudar de verdad porque con donaciones poco puedo hacer y me di cuenta que que lo que con lo del cuadro se ha creado recursos para familias y gente bueno pues tú has escrito un libro pues si Dios quiere venderás todos esos imágenes y eso para mí es lo más grande pues crear algo que los demás puedan crear riqueza y sin darme cuenta pues yo creo que fue Dios me dijo ¿qué quieres sopa? vos tomas siete platos o ocho platos para alterar y me enteré me enteré pero bueno yo quiero que me expliques esto un poco un poco así hablando de de todo porque yo no quiero que hablar todo el tiempo de mí quiero que hables un poco de las damas y los granaderos de Galvez y antes antes me encantaría dar las gracias por supuesto a Lucía por traernos las tortas y la primicia de las minitortas guays por supuesto y me quito el sombrero por Yanire y por su madre porque yo ya no sabía qué hacer y Yanire acaba de llegar de Costa Rica se va mañana a las seis de la mañana a Nueva York vuelve para irse cinco días a la tarde con un bebé y le faltó tiempo para decir no, lo haces en mi casa traes a la gente que haga falta traer y aquí tenemos bueno pues esto es la hospitalidad con piernas y encima bebé muchísimas gracias eres grande y por supuesto a todos los que estéis aquí porque también tengo que decir que cuando lo dije les ha faltado tiempo para decir estamos allí y llevamos Tere que llevamos que llevamos así que de verdad para mí verdaderamente esto es una reunión entre amigos porque esto os quiero con locura ya lo sabéis bueno voy a dar cuenta algo que si no voy a llorar habla de los granaderos habla de los granaderos tenés aquí el apuntador fíjate me está como en la concha del teatro no, sí esto que es de los granaderos es interesante porque en el año 75 hay un cónsul de Houston que se llama Eric Martel que tiene una personalidad muy divertida y sabia e irónica y él es nombrado cónsul de Houston en el año 75 pero él decide que tiene que darse algo de prestancia al cargo que él no tiene que ir al cargo tomando un avión sino que quiere ir en barco que quiere ir a Washington en barco desde España para darse un poco de categoría a los personajes de Graham Greene algo que no sea que no hagan los demás entonces previamente va a una librería madrileña y compra distintos volúmenes para pasar la travesía leyendo para no aburrirse en el barco y entonces va leyendo y descubre en esa travesía entre España y Estados Unidos descubre a Bernardo de Galvez y repentinamente dice quiero fundar una orden la orden de los granaderos y damas de Galvez para que a través de esta figura que es tan potente y tan desconocida podamos hacer lo que tú has acabado haciendo con Tino que es tratar de ayudar a la imagen de España con una figura que está muy bien completada desde todos los puntos históricos entonces él llega a Nueva York ve la amanecida de Nueva York va a Washington coge la credencia del siguiente destino que es el consulado de Houston y entonces decide hacer una exploración en la zona y sabe que hay un pueblo que se llama una localidad verdaderamente hermosa que es Galveston Galveston nombrada en honor al propio Bernardo de Galvez y Eric Martel solicita una cita con el alcalde de Galveston y ya entonces cuando está con el alcalde de Galveston le pregunta oye señor alcalde sin ánimo de importunarle ¿sabe usted exactamente el origen de la ciudad Galveston? ¿a qué se debe? y entonces el alcalde muy suelto dice sí, es que aquí tenemos un hotel que se llama el Hotel Galvez y es por el hotel entonces claro Eric Martel se queda un poco a cuadro no puede ser verdad lo que estoy escuchando entonces insiste otra vez no sé si por dar una segunda oportunidad al alcalde o por cualquier otro motivo es el caso que dice pero este hotel Galvez el Galvez del hotel ¿quién era? y dice el alcalde dice este era un pirata francés que estaba aquí por la zona y tal y tenía cierto nombre y entonces el propio Eric Martel dice tengo mucho trabajo por delante tengo mucho trabajo por delante entonces funda la orden la orden además es muy teatral no sé si lo habéis visto tiene una serie de uniformes de los granaderos de Galvez que él contrata el ministerio de defensa le permite la financiación de 100 uniformes de los uniformes de los granaderos que acompañaban a Galvez en las distintas misiones de conquista en la zona del Mississippi y empieza a hacer una serie de capítulos se va extendiendo de los distintos chapters las distintas delegaciones se van extendiendo por distintas zonas distintas zonas de Estados Unidos y también del mundo de Madrid por ejemplo hay un capítulo de la orden de granaderos y damas de Galvez que consiste en tratar de que no se pierda el legado de Bernardo de Galvez y ellos tienen una especial incidencia y vinculación con todo este mundo de Galvez son gente encantadora igual que las hijas de la revolución americana que tienen una visión bastante amplia de toda la historia de Estados Unidos son gente acogedora y francamente han sido sustanciales también para el libro igual que tanta y tanta gente Nancy Peterman por ejemplo que es la historiadora de Florida de Pensacola que hace la carta que llega al Congreso de los Estados Unidos y que es aprobada mayoritariamente y por unanimidad tanto por el Senado como por el Congreso por la Cámara de Representantes y por el Senado y que acaba firmando así empieza el libro por cierto aquí están todos los méritos que entiende el Congreso de los Estados Unidos que reúne Bernardo de Galvez para ser nombrado ciudadano honorario que está basado en ese informe que hace Nancy Peterman aquí está en español y esto es lo que sirve para que al final efectivamente el presidente Barack Obama en diciembre de 2014 acabe firmando la ciudadanía honoraria de Bernardo de Galvez oye ¿tenéis alguna pregunta? por favor aprovecharla y hacer la pregunta no esperéis a que yo la haga sí hombre aprovecha que este está aquí pero me amo y si queréis preguntar pues lo hago yo pregunto yo para cuando tú que eres muy afecinado al cine es mucho sobre yo para cuando la película de Bernardo de Galvez y de toda la historia de otros cuando vas a adaptar el libro para no lo sé francamente está claro que el cine consiste en aprovechar bien las historias porque historias pequeñas vinculadas por ejemplo al western que son historias mínimas si tú las comparas con la conquista de los españoles pensemos en en Alvar Núñez cabeza de vaca que llega en 1528 precisamente a Galveston y que atraviesa innumerables vicisitudes peripecias acaba primero siendo secuestrado sometido por los indios luego tiene relación con los indios hace relación de amistad con los indios en fin acaba teniendo una peripecia que si eso fuera material cinematográfico sería imponente pero al carecer de la de la industria o al tener la industria americana que es la más potente de Estados Unidos aquí hay un señor que ha atacado ataca sin límites y entonces yo creo que será cuestión de oportunidades luego la historia la propia historia de Bernardo Egalo yo creo que de eso quizá el que más pueda saber sea José Manuel que ha tenido algunos contactos y hemos estado comentando antes pero yo creo que la figura es per se cinematográfica la forma de entender toda la conquista la propia vinculación con el nacimiento de los Estados Unidos y como Galvez además muere con apenas 40 años 40 años para la época que es más prácticamente que ahora pero de una vida que desde los 14 15 años ya está en batalla ya está vinculado a numerosísimas aventuras personales y que acaba muriendo como virrey de la nueva España antes de que se desmorone el imperio español por lo cual la figura es imponente pero claro depende como siempre las historias están ahí hay tantas y tantas historias que están a la mano sin embargo no salen porque la industria les presta o no atención pero que le ves potenciar al cinematográfico pero no solo Galvez desde Hernán Cortés arriba o abajo es que más que eso no crees no puedes comparar una aventura pasa claro que John Ford es John Ford o Howard Ford es Howard Ford pero no puedes comparar una aventura desde el punto de vista de la del material argumental que puede hacer un western que al fin y al cabo son historias muy concretas a lo que tiene que ver con esa magnitud de personalidad de históricas fascinantes desde la de la Sevilla del descubrimiento hasta hasta América entera tengo una pregunta estratégica para que firmes el libro y así la contesta ella yo obedezco órdenes porque estoy muy disciplinado conozco bueno nos conocemos de hace mucho tiempo en todos los años que llevo en este país que te he visto hacer locuras y todo esto háblanos un poquito de la conexión con los políticos reales de hoy con gente que luego acaba en las fotos tenemos un amigo común que es el senador Tim Kaine que es posiblemente el único político estadounidense que no es hispanounidense que es anglo-estadounidense que es